¿Qué tal? Están muy buenas noches. Hoy hemos tenido una jornada bastante variable en los cielos. Fíjense a las 8 y media de la mañana esta imagen que nos enviaba Alberto Rivas. Vemos los cielos muy cubiertos, pasaban las horas y todavía al mediodía desde 100 pozuelos, Raúl Luengo nos mandaba también esta imagen. Los cielos todavía bastante cubiertos. En la zona del sur de la comunidad, esas nubes han dejado alguna precipitación de forma débil. Pero después, fíjense ya cómo era el atardecer, el cielo prácticamente despejado, simplemente alguna nube que se veía, en puntos de la sierra, también hacia el sur, esas nubes que decían dejado algunas precipitaciones. Pero en general, en el resto de la comunidad hemos tenido un atardecer muy soleado y con máximas que han llegado hasta los 28 grados en algunos puntos. Vamos a echar un vistazo a la última imagen desde el satélite. Vemos cómo el frente sigue estando más activo, los cielos más cubiertos en la parte del Mediterráneo con esas precipitaciones. Y en cambio, en el resto de la península, sobre todo en la parte noroccidental, ya ven los cielos, sobre todo de la mitad hacia el norte, mucho más despejados. Y la situación prevista para mañana, ¿cómo llegamos casi al fin de semana? Pues con el Mediterráneo están teniendo esa situación más inestable. Mañana de nuevo se repite hacia la parte occidental de la península. Vemos el ambiente poco nuboso y en cambio, de nuevo, está activado el aviso por precipitaciones que pueden ser localmente muy fuertes. En la zona del sur de la comunidad valenciana para mañana, también el área de Murcia y en el sur del archipiélago Balear. Vemos las nubes de evolución también pueden dejar alguna precipitación en puntos, principalmente de montaña, de la mitad del tercio este peninsular. Y en el resto, ese ambiente tranquilo y con temperaturas que varían muy poco para mañana. Los próximos días, ya entrando en el fin de semana, vamos a ver en nuestra comunidad, el sábado ya lo ven. Ambiente tranquilo, nubes de evolución de nuevo, las temperaturas ganando todavía algún grado. Vamos a superar los 25 en bastantes puntos. De cara al domingo, más nubes, sobre todo de cara a la segunda mitad de la jornada, esos cielos más cubiertos, especialmente en la sierra. Y también favorecerán que las temperaturas bajen ligeramente. Pero por ahora la previsión de precipitaciones, si acaso sería en puntos de la sierra de forma débil. Y para el lunes, pasa el frente, otra vez de nuevo. Empezamos la semana con cielos menos cubiertos y con temperaturas que se mantienen estables. Ya lo ven, bastante tranquilidad. En los próximos días, lo único, el domingo, un poquito más de nubosidad. Y si hablamos de Amintín, está Antonio con una situación muy tranquila por ahora. Pero fíjense, en el año 57, el 3 de octubre, estamos ya prácticamente en 3 de octubre. Lo que pasaba, la primera nevada de la que se tiene constancia, por lo menos gráfica, en la capital. Y con descenso térmico muy acusado. Les dejamos ya la información del tiempo. Regresa mañana con mi compañero Antonio López. Y ahora se quedan con los teletipos. Y ya saben, con Ruta 179 a descubrir otro lugar maravilloso de nuestra comunidad. Hasta mañana. Gracias. Gracias. Gracias.